Luis Armando Priego Ramos, titular de SOTOP en cabina. Luis, pues el panorama que se tiene para Tabasco en 2017 no es el mejor en cuanto a obra pública. Ya nos decías tú, 150 millones de pesos solamente de presupuesto del gobierno estatal para la obra en la entidad. Ya nos hablabas de que habían otras maneras de obtener recursos, pero bueno, de entrada la aportación estatal, pues podríamos decir es mínima. Mínima para poder realizar cualquier obra importante. Bueno, te añadía yo que hay recursos con la nueva reforma energética que ya son, aunque sean de origen federal, como son todos y que se manejen como recursos federales, le corresponden al Estado, como también vienen parte que le corresponde a los municipios, que es el fondo para entidades estatales y municipales productoras de hidrocarburos. Y eso lo maneja el Estado en obra. ¿Qué proyectos se tienen para este 2017? Además del del mercado Pino Suárez, que ya hablamos hace un momento al respecto, y de lo que anunciaron hace unos días, ayer, antier, del centro de convenciones y el tema de Coraz. Además de eso, ¿qué otras obras vamos a ver en este 2017? Bueno, mira, es importante decirte que en diciembre también se hicieron varias licitaciones con recursos que consiguió el Estado a través de la Secretaría, con sus proyectos que a través de la Cámara y que son recursos, aunque están catalogados desde 2016, se están desarrollando este año. Te pongo de manifiesto, por ejemplo, las acciones que se están haciendo para resolver el problema vial de los fraccionamientos que están en la zona conurbada, con Nacajuca, digamos, muy conocidos por Pomoca, los otros fraccionamientos que están aledaños a Pomoca, como es el fraccionamiento España, etc. Ahí estamos haciendo una inversión de un retorno, que es una herradura, que es una estructura muy bonita, que inclusive aquí traigo por aquí algunas fotografías que me voy a permitir dejarte de cómo va la obra, que ya estamos saliendo de la cementación, ya estamos en la base, y que va a permitir que esta vuelta a la izquierda, que se tiene que dar saliendo de esos fraccionamientos para venir a Villahermosa, se haga de forma continua. Allí hay una inversión de cerca de los 70 millones de pesos. Tenemos otra inversión importante en lo que es el puente de Iztacomitán. Nosotros, de lo que es la cabetera, la isla, digamos, la que va al club, y a la altura de lo que era la Nestlé antes, ahí estamos haciendo un puente sobre el río Mezcalapa viejo, que eso va a permitir desahogar el tráfico que tiene que venir hasta el periférico para hacer la comunicación entre estas dos zonas que ya están altamente pobladas. Ahí tenemos una inversión sobre los 80 millones de pesos también. Es un puente muy bonito, que es de cuatro cabriles, y que va a desahogar esa zona muy importante. También estamos haciendo una inversión importante en la prolongación de la avenida Bicentenario. A partir de la Universidad Autónoma de Guadalajara, hacia lo que es... Adelanta el country. Exactamente, lo que es hacia la carretera 180. Es una obra de pavimentación con concreto hidráulico, porque se viene siguiendo... Pero no la ampliación a como está de cuatro carriles. Sí. ¿Se va a seguir de cuatro carriles? A cuatro carriles. De hecho... ¿Hasta llegar al entronque de la carretera? La idea es llegar hasta el entronque de la carretera 180. Sin embargo, con esta inversión no vamos a llegar hasta allá, porque no tenemos los recursos completos. ¿Cuántos kilómetros van a avanzar? Sobre tres kilómetros y medio a cuatro. Cuatro kilómetros. ¿Y cuánto faltaría para llegar al entronque? Como dos y medio más. Sin embargo, estamos viendo los ahorros que se van teniendo en la obra, dependiendo lo que hemos ido haciendo del trazo nuevo. Y posteriormente con los ajustes ya estaríamos informando hasta dónde vamos a llegar. Porque como ya tenemos los recursos, todo lo que se va obrando lo vamos aumentando en meta, por decirlo así. Quiero decirte que hay que hacer un reconocimiento que esta obra es posible porque mucha gente que está aledaño ha donado de su propiedad el espacio suficiente para poder hacer la ampliación. También vamos a hacer ahí una ciclopista en esa zona para los muchachos de la universidad. Y tenemos un proyecto que estamos concretando que es muy probable que aumentemos también esta ciclovía en la parte anterior de esta misma avenida de Bicentenario. Tenemos otras inversiones, lo que me decías tú de la reparación. Con eso va sacando también adicionalmente a los 150 millones que te decía yo, va sacando recursos propios del Estado. El caso concreto, lo que anunciamos en días anteriores, son más de 30 millones que salen de los recursos exclusivamente del Estado. Ocho de la mañana, 41 minutos. El gobierno de Enrique Peña le ha fallado a Tabasco. El presidente en campaña se comprometió a hacer de entrada seis distribuidores viales para Villahermosa tan necesarios. Y no hay absolutamente nada, por lo menos no se sabe nada al respecto. ¿Te parece que vayamos a la pausa y regresando nos cuentes qué está ocurriendo en torno a los distribuidores viales? ¿Todavía habría la posibilidad de que se empezara por lo menos uno? ¿Te parece que volvamos con eso? De acuerdo. Y también hablaremos de los puentes aquí de Tabasco 2000, que el gobierno municipal dice que está esperando una respuesta de la SOTOP, etc. Volvamos con eso. Para combatir de forma efectiva las garrapatas, es necesario que sigas estas recomendaciones. Usa únicamente productos autorizados...